Se ve así a tarde ya me iba Siempre se hace tarde en la ciudad Cuando me di cuenta estaba vivo Vivo para siempre de verdad Hoy compré revistas en el metro No pensaba en nada, nada, nada más, nada más, nada más Ica, ica, al fin, esto es un juego Todo empieza siempre una vez más A rodar, a rodar, a rodar, a rodar mi vida A rodar mi vida, a rodar Y a rodar, a rodar, a rodar, a rodar mi amor A rodar mi amor Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas dos Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el video.